Estoy con otro en la cama Se ve tan bueno sin nada Se me antojó ser infiel Con tequilas y bucanas Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Porque él será mi trofeo Que me importa el mundo entero Eso no me detendrá Me voy a tapar la boca Porque si me vuelve loca Seguro que quiere más Estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero aquí hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche lo bauticé Estoy con otro en la cama Si vieras como me trata Ya está más grande que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié esa virtud Ya te copié esa virtud No sé ni cómo se llama No sé ni cómo se llama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero aquí hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche lo bauticé Estoy con otro en la cama Estoy con otro en la cama Si vieras como me trata Ya está más grande que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié esa virtud